Estamos en comunicación con Iris Santilli, ella es trabajadora del Instituto de Desarrollo Rural y también delegada por UTEDIC. Estamos en comunicación porque queríamos conocer un poco, Iris, cuál es la labor que realiza el Instituto de Desarrollo Rural y cuál es la forma de funcionamiento y la participación que tiene, digamos, de distintas organizaciones o instituciones de nuestra provincia. Hola, buenos días. Mirá, el Instituto de Desarrollo Rural hace 25 años que está en actividad, donde el gobierno es el socio fundador principal, el cual se hace, digamos, se quedó en un acuerdo, según las otras instituciones que la componen, de que sería el principal fundador, digamos, el cual se haría cargo del subsidio para los sueldos, para sueldos y para las actividades que se necesitan. Este año tenemos un presupuesto de 800 millones, los cuales 100 son aportados por diferentes entidades, los cuales nos dan diferentes tareas a realizar, que no son para sueldos. En realidad, sí, el gobierno se hace cargo de todos nuestros sueldos. La actividad nuestra, bueno, nosotros hacemos relevamientos a campo, tenemos relevamientos a precios pagados por el productor, relevante a artículos invernales, de verano, tenés diferentes actividades, como ahora se hizo lo que es Durando Industria, que se hizo en el Valle de Uco, prácticas técnicas fueron esas, después tenés incubadoras, que se le da capacitación a diferentes empresas, que ahora están entre 16 y 18, que estaban encriptas, que ya llevan un año, por supuesto, de su labor, entonces se le dan capacitaciones técnicas como para que ellos sigan avanzando en su proyecto. Tenemos, bueno, que eso todo ahora quedó stand-by, nadie tampoco nos sabe responder en qué situación nos encontramos nosotros, ya que nadie ha venido a decirnos, bueno, chicos, mira, esta es la situación de ustedes, o nos hayan mandado telegramas, absolutamente nada. Entonces nosotros ahora, hasta el día 10 de julio, que se va a hacer una asamblea, debemos venir igual a nuestro puesto de trabajo, hasta que en ese momento se decida si se disuelve o no el Instituto de Desarrollo Rural. Bien, vos, un poco para que quienes nos estén escuchando, que por ahí quizás no tengan esta información, el gobierno de la provincia, hace alrededor de unas semanas atrás, digamos, dijo que iba a dejar de participar del Instituto, ¿no? ¿Es así? Sí, es así, es así. Nosotros en realidad también fueron las maneras, viste, que no estuvieron bien, no estuvieron correctas, me parece, con el personal, porque en realidad vinieron, hicieron una reunión en la cual nosotros pensamos que iban a venir con propuestas para decir, bueno, miren, chicos, tenemos esta propuesta, dentro de un mes o dentro de dos meses el gobierno deja de participar, pero queremos que sigan funcionando, pero de esta o cual manera. Eso no fue así. Directamente hicieron la reunión, todos nosotros esperamos, como hasta las seis y media de la tarde, más o menos, que nos dieran alguna respuesta, salieron dos personas que pudieron entrar de nuestra institución a esa reunión, y bueno, vinieron y nos dijeron, chicos, se cierra. Hacen pases, se cierra. No hubo, digamos, alternativas de poder charlar y presentar opciones, o que ellos nos presentaran opciones. No, no fue directamente, vamos al cierre. Como se hizo en el IDC. El IDC también ya quedó, quedaron todos los chicos vinculados, ellos ya están, digamos, en Merín, a partir de hoy ya no vienen, ya están notificados, así es que tampoco ellos estarían acá. ¿Y cuántas son las personas que actualmente trabajan en el IDF? Somos 33. ¿Y en el IDC, ¿sabes cuántas personas eran? En el IDC, creo que alrededor de entre 12 y 14 personas. Bien. Bueno, ¿y cuál es? Sí. Sí, no, seguí vos. En el IDC, que también se han despedido personas, se han despedido seis personas del IDC y dos de Puerto Seco, pero ellos, bueno, siguen funcionando porque ellos tienen, llevan la, digamos, la contabilidad de lo que es Puerto Seco y el manejo de todo lo que es el Polotic acá. Pero también se echaron seis, ocho personas, de las cuales lo raro de todo esto es la gente que mayor tiempo tiene en la institución. Y aparentemente entraron, no aparentemente, entraron personas, ocho personas y se fueron ocho personas. Bien. ¿Cuál es, digamos, el periodo que ustedes están haciendo? ¿Cuál es la situación, digamos, que le podamos compartir, digamos, a la comunidad también que nos está viendo en relación, digamos, a la importancia del instituto? Y bueno, y también cuál es, digamos, el periodo que ustedes le están sosteniendo en este momento. La importancia que tiene el instituto es en el agro. Inevitablemente, nosotros estamos directamente conectados con el agro en cuanto a capacitaciones, información. Se quedarían, lamentablemente, los pequeños productores, los pequeños productores sin nuestra atención, que según el ministro Adizu, dijo que eso no se va a dejar. No creo que ya tenga la gente capacitada como para hacer el trabajo que se lleva haciendo acá durante 25 años. Acá la gente que está, nosotros llevamos aproximadamente entre 17 años en adelante a 25 años la gente que está acá en la institución. O sea que incluso también quiero dejar en claro porque vi en algún lugar que decían por fin se encargaron de los ñoquis. Nosotros no somos ningunos ñoquis porque en realidad no creo que un ñoqui dure 25 años trabajando en la misma institución, incluso con el esmero que lo hace la gente. Hay gente que ha puesto incluso dinero para trasladarse porque la institución no lo ha tenido. ponemos nuestras propias computadoras incluso para manejarnos porque estas máquinas que nosotros tenemos aproximadamente tienen 20 años, o sea, son muy viejas, así es que nosotros no somos ñoquis y la verdad le hacen un daño muy, pero muy grande a lo que es el agro. Bueno, queríamos un poco desde Giramundo dar a conocer esta situación que nos parece que es muy importante en relación a esto que vos decís, digamos, el rol que cumplen desde el instituto y también que, así como vos mencionabas, también a los trabajadores, por ejemplo, y trabajadoras del canal Asequia en los mismos términos se enteraron que se quedaban sin trabajo y, bueno, desmantelaron también una institución que es fundamental, digamos, para el desarrollo de la sociedad mendocina. Así que, bueno, te hagas... Sí, decimos. Dale. Lo que sí quiero es que, que por favor, porque también tenemos familias, tenemos hijos, casas que manejar, que por favor, desde el gobierno, alguien se haga cargo, venga, den la cara y nos digan, mira, sí, o que nos despidan o que digan seguimos de esta manera, porque me parece una falta de respeto total hacia todos nosotros. Bien. El día 10 de julio nos comentabas que iban a tener una reunión. Esa reunión es... Una asamblea. Una asamblea. Es de los trabajadores con funcionarios. No. No, los trabajadores no. Van a ser funcionarios solamente con algunas de las instituciones que también están y que pertenecen al ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!